R con R de Cigarro 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 Con un porrazo Ruperto a la rabadilla Que te traes, diso, que te traes Este golpe traba lengua Que te trae, que te trae, que te trae Traba lengua pa' bailar Este golpe traba lengua Que te trae, que te trae, que te trae Traba lengua pa' bailar Traba, 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 traba Que se me traba la lengua Traba, 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 traba Tengo la ruenca en rolla Capo no sabe de su paceta Hasta no me sabría Corre la zorra Brinca la ardilla Y el perro de agua se cruce por la sonilla Con un porrazo Ruperto a la rabadilla Con un porrazo Ruperto a la rabadilla Que te traes, diso, que te trae Este golpe traba lengua Que te trae, que te trae, que te trae Traba lengua pa' bailar Este golpe traba lengua Que te trae, que te trae, que te trae Traba lengua pa' bailar Como poco, como poco, poquito a poco yo compro ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca tomo? Como poco, poco, poquito a poco yo compro ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca tomo? Traba, 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 que se me traba ¡Dale! Traba, 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 traba Tengo la lucha tuya Ahora en avant tres miligres Especlipe que trigo que reventa a tragar Corre la zorra, brinca a la rilla Y el perro de agua se acuye por las orillas Con un porrazo, Ruperto, la rabanilla ¿Qué te traes, traba, 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 traba Traba, 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 traba ¡Suscríbete al canal!